Tu recuerdo vive en mí, no puedo vivir sin ti Es difícil aceptar que nunca me amaste Que nunca me amaste Porque somos la fiesta más grande del Perú ¡Ya tú sabes! ¡Megafiesta! El Tangeric y Taylor Yaren ¡Yaren Producciones! ¡Innovación total! ¡Innovación total! Tu recuerdo vive en mí, no puedo vivir sin ti Es difícil aceptar que nunca me amaste Cuántas noches de pasión, tanto amor yo te entregué Y este tonto corazón no puede olvidarte No puede olvidarte ¡Chuny Benítez! ¡Con sentimiento! ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste amor? Aún vivo con tu recuerdo Este tonto y terno corazón Que no deja de sufrir por ti ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste amor? Aún vivo con tu recuerdo Este tonto y terno corazón Que no deja de sufrir por ti Que no deja de llorar por ti Tu recuerdo Este loco recuerdo Me está matando ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor! Este tonto y testículo ¡Fuente con tu recuerdo! Tu recuerdo vive en mí No puedo vivir sin ti Es difícil aceptar Que nunca me amaste Cuántas noches de pasión Tanto amor yo te entregué Y este tonto corazón No puede olvidarte No puede olvidarte ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste amor? Aún vivo con tu recuerdo Este tonto y terno corazón Que no deja de sufrir por ti ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste amor? Aún vivo con tu recuerdo Este tonto y terno corazón Que no deja de sufrir por ti Que no deja de llorar por ti Veiax Producciones El Fiura Y UBS Records De Ecuador para el mundo ¡Gracias por ver el video! Gracias.